Ecuación bicuadrada, x cuarta menos 3x cuadrado más 36 igual a 0. Se dice bicuadrada porque aparece una expresión al cuadrado y esa expresión cuadrada otra vez al cuadrado. Aparece x a la cuarta también. ¿Cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Muy fácil. Se hace un cambio de variable poniendo que x cuadrado es z. ¿Vale? Si x cuadrado es z, x cuadrado al cuadrado que es x a la cuarta será z al cuadrado. Y ahora en vez de poner x cuarta pongo z cuadrado y en vez de poner x cuadrado pongo z. ¿Y qué me queda? Una ecuación de segundo grado que puedo resolver usando la fórmula. 3 al cuadrado es 169 menos 4 por 1 por 36, 4 por 3 es 12, 24, 144 partido 2 por a. Me queda 13 más menos raíz de 25 que es 5 partido 2, 13 más 5, 18 partido 2, 9 y 13 menos 5, 8 partido 2, 4. Estas dos soluciones no son de x, son de z, pero como z es x cuadrado podemos escribir que x cuadrado es igual a 9, de donde me salen dos soluciones que son raíz de 9 más 3 y menos 3. y x cuadrado igual a 4, cuyas soluciones son más 4 y menos 4. Perdón, más 2 y menos 2. Y esas son las cuatro soluciones que tiene esta ecuación de cuarto grado. Si es de cuarto grado puede tener como máximo cuatro soluciones. También puede tener 3, 2, 1 o ninguna. Pero esta tiene cuatro soluciones.